muy buenas chicas muy buenas chicos hoy día y pero ya estamos en una nueva noticia importante de call of duty ghost y es que atención todos porque estamos en una comparativa gráfica yo diría la comparativa definitiva entre call of duty ghost de playstation 3 y de playstation 4 esta es la comparativa que realmente valdría la pena hacer no con battlefield ni nada por el estilo porque realmente donde se puede comparar los gráficos de la actual generación y los de la next gen es con un juego con el mismo juego en ambas plataformas pues os preguntaréis lo que estáis viendo en pantalla como es el salto visual de la actual generación a la next gen de lo nuevo de activision pues os puedo decir que call of duty ghost no amortiza la potencia de la next gen para nada o sea como podéis ver no es tan grande el salto pero hay que ser sinceros y si está algo por encima es en aspectos gráficos como la definición y la fluidez y nitidez no del ejemplo los reflejos del agua el comportamiento lumínico y las sombras o carga o carga de texturas que ya faltaría que eso no estuviera visible en game no en las imágenes que podéis ver capturadas directamente desde las versiones de playstation 3 y de playstation 4 y en el vídeo que tenéis en la fuente en la descripción donde lo podéis ver realmente perfecto no lo he podido poner aquí porque no lo he encontrado para poder descargarlo pues ir a verlo podéis comprobar pues el trabajo que ha hecho infiniti war y podéis sacar vuestras propias conclusiones que luego quiero que vengáis aquí y me las comentes ya sabéis espero haberos ayudado con esta información ahora espero haberos aclarado si os vale la pena pillarla para la actual generación o para la siguiente yo sinceramente creo que vale la pena pillarlo para esta y esperarse a los próximos con lo que si queréis un salto más potente ya sabéis como siempre intentar los ayudados ayudados perdón like y favoritos y nos vemos en la siguiente chao